All right, el mod de, espérate, el mod de uno de los webs que empezó el canal, uno de los webs de mi infancia, contra el cerdito de Bad Biggie, tiene unas cinemáticas curiosas, no importa que dificultad le pongamos, la verdad no importa, todas son lo mismo, así que al azar. El mayor crossover esperado por ser de una américa unida. Y ya, no tuve que leer nada. Oh wait, se me olvidó este poner el coso. Pero sí, esa es la apuesta, porque la tercera canción no complica. Oh wait, se me olvidó este poner el coso. Oh wait, primera canción. Esta, esta fue, esta, esta es reciente. Si hablamos de apps de Bad Biggie, esta es muy reciente. Fue añadida para el mod este de torneos, que son niveles del modo historia, pero te los ponen en el modo de competición. Así que es reciente, porque sí la alcancé a escuchar antes de presentarme en TF. Sí la alcancé a escuchar. La cita sí la conozco también. Esta es cuando tú le das pasteles y helados al rey cerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tercera canción es El Mame No hace falta leer El nombre No hace falta leer el nombre Así que sí la conozco Están hablando con alguien Que jugaba a Bad Piggies, Angry Birds Todo el tiempo en su infancia Pero todo el tiempo Así que sí conozco la canción Por eso aquí entra en acción la apuesta Porque les voy a dejar ver el chart de esta canción ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos otra vez No puede ser No puede ser No puede ser Yay No voy a decirlo, voy a hacer Ya me comprometí Que me arrepienta ahora A ustedes no les vale Sin embargo les dejaré ver la animación de cuando pierdes 3, 2, 1, go Por tu culpa Lo tengo que hacer Es lo que dije Y luego pasar la evidencia ojalá En el En el video de este modo Y como soy hombre de palabra Aquí está la evidencia Aunque estuvo divertido Estamos aquí caminando al negocio Para comprar Unos pancitos Para la familia Ya 700 Los pancitos Ya Medales ¿Quién de Sandy también? Eh Verde y naranja amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!